GABRIEL MORENO GABRIEL MORENO 24 horas te lo dicen el Esclu 12 y 12 minutos GABRIEL MORENO GABRIEL MORENO Sabiendo quién te gusta como el sol Que te gusta cuando no hay otro sol Y suele saber que tú sabes quién es tu amor Y aún no suele saber que a mí Tú mi lucha no eres por él Por favor, ven a por aquí Que no me esté sufriendo cuando él te llega a mí Por favor, ven a por aquí vivir No te hagas tanto daño, déjame hacerte feliz Por favor, ven a por aquí vivir Dile que ya no te importa, que tú lo empiezas a sentir Por favor, ven a por aquí vivir Como un déjame amar, que no me hace no vivir Voy buscando un corazón que en el verano se perdió Y mi mamá se dice que alguien dijo que en otra cama duró Así fue el rastro de su lado De un amor desesperado Que no dijo adiós, es más, me dijo Venía con el alba y hoy Dios Desapareció De pena De pena Murió Te busqué Sufre corazón, sufre Y lo busqué Y lo busqué Hasta debajo de la cama Y encontré Sufre Y la luz Y el alma desarcándose No me importó Dejarlo todo A la cuna Coración Pa' que No muriera De amor De pena Ella murió De pena No sé por qué Pero vamos con eso Vamos con eso Vamos con eso Llega 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 Con sentimientos Y valga Te lo veo No sé Si has cambiado De milón No te vas Si tu vuelo De las tres Cansé la parada Como inventó El tema Que acomodó Que me hagas De ocho De más Seré A lo Es Todavía Este hombre Descuyó Y ese maldito No viajes De contigo Solo recuerda Si me dejas No te vas Y en mi corazón Llega Contigo Llega Contigo Aguanto La aflicción Llega Contigo Si es maldita Y no No Llega Contigo Si te vas De vacación Llega Contigo No se ha De echar Pelón Llega Contigo Vamos A ver De eso A que asusta A que asusta A que asusta Re vale a Julia Que paso vale a Julia Estamos calentando apenas Así que no me le cambies No me le cambies Se lo excluimos Y hay que haber Por supuesto A la vez Mis 94 11 y 17 minutos No me le cambies Damele más volumen a eso Ok